¡Más crónico! ¡Más crónico! ¡Más crónico! Y comienza el partido de Kantry y Koffs en la penúltima fecha Kantry visitando a los ex alumnos del Kray House ¡Más crónico! ¡Más crónico! ¡Más crónico! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso! ¡Buena! ¡Buena! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Escima de eso nomás, Pablo! ¡No importa! ¡No! ¡Le molesta! ¡Le molesta! ¡Estoy muy apretado! ¡Vamos, Kopp! ¡Vamos, Kopp! ¡Patada fallida! Marcador 5 a 0 a favor de Cantrilab ¡Vamos, Kopp! ¡Vamos, Kopp! ¡Vamos! ¡Vamos, Kopp! ¡Vamos, Kopp! ¡Vamos, Kopp! ¡Vamos, Kopp! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Uno, dos, uno, dos, uno, dos, cuatro. Y va, y va, y va. ¡Llega, llega, llega, llega! ¡Hasta, hasta allá, hasta allá! ¡Llega! ¡Llega, llega, llega! ¡Hacia adelante! Power Pass, balón afuera y nos vamos al linebacker Power Pass, Power Pass A favor de Country Class Power Pass, si no lo viste tú, no lo filmaste, ¿qué estáis haciendo? Dale, dale Error del guardalíneo Total, si la tenía que ver Volvió, por lo menos el derecho volvió al juego Volvió a la jaica 1, 2, 2, 2 No hay espacio con errores A ver, te voy a meter el dinero ¿Vale? 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 Espera, ладно, oh Venga, Paco ¡Vamos! ¡1, 2, 3! ¡2, 3! ¡2, 1, 2! ¡2, 1! ¡2, 1! ¡Bajo! ¿Para qué emisoras está filmando? Prince McCrony ¡Bona,ona,ona! ¿Me imagino que se escuchan? ¡Ah, pero ¿No se escuchan? No No, del público ahora mismo lo que digo yo sí lo dirán ¡Más! 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 ¡Vamos! 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 Hay Codo por Taki, el peligroso, ataque de alto, y juega con el pie Javier Reyes. ¿Qué me dijo? Mira, mira, yo digo yo, si la cambié allá, ¿qué pasaría? ¿Qué? Bueno. ¿Qué pasa? ¿Viene para acá para llegar allá? Sí, mira. ¡Vamos! Si se va a la mitad, pues mira, se están todas aquí, porque... ¡Vamos! Las jugadas anteriores, estaban todas acá. Entonces, mira, yo estaba jugando allá. Si se quedó en el medio, cualquier... ¡Vamos! 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 Perfecto, compadre, nunca más. No vuelve. No vuelve. No vuelve. ¡Bien negro! ¡Bien negro! ¿Qué te viste? No, no, no vuelve. ¿Ah? ¿No? ¿La pasó? ¿Muchas? No. Oye, vale, vale, vale. ¡Gracias! ¡Corre, corre! ¡Bien! Otro. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Aquí está muy bien! ¡Aquí está muy bien! ¡Vamos, Catre! ¡Que seguir jugando en el campo de ellos! ¡Vamos! ¡Vamos, Elito! ¡Oh, perdón! Perdón, perdón, perdón ¡Avísame! Es que se puso mal pero no tiene que aguantar No tiene que aguantar ¡Ah, después! ¡Me subo! ¡Vaya! ¡Vamos, Juan! Segundo tiempo me ha cambiado ¡Que la patriguera! ¡Eguantos! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Cae, cae, cae! ¡Cae, le! ¡Cae, otro que le caiga! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¿Y eso estaban diciendo? Que se entregan juntos. ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Vamos! Una por ocho Me las puedo hacer todas Era fácil equivocarse en esa melota Yo la hubiera puesto con el pie Es que se separan a los futbolistas con el pie ahí Si no dejarla pasar Puedo hacer un paso menos También Pero es que estará dentro de la cancha Así es Sí, también es cierto Miren ¡SORRY MAN! ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡Eso es, equipo! ¡Eso es, equipo! ¡Eso es, equipo! ¡Ven, izquierda! ¡Ven, izquierda! ...en esta opresión. ¡Miga en medio! ¡Ah, bien, chicas! ¡Miguelos! 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 Gracias. 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 Hay un forward pass, el árbitro lo cobra y vamos a la formación fija. ¿Pero todo el rato quieren hacer la misma? Vamos, la andadeta. Oye, segunda línea, la andadeta. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira su ojo! ¡Dos! ¡Dos! ¡Villas! ¡Abajo! ¡Ostará! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buena! ¡Va salir! ¡Va salir! ¡Va salir! ¡Va salir! ¡Va salir! ¡Va salir! ¡Bien! ¡Guan de Reyes! ¡Quítasela! ¡Quítasela! ¡Locos! 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 Nuevamente, try the country. Buen trabajo de forward y la formación fija. Le dan el segundo try a country. Marca hora actual, 10 a 0 y veremos si el Javier Reyes, el 10 del equipo, logra acertar la batada de la forma. ¿Qué ande fumando? ¿Qué ande fumando? No, 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 no... Y adentro, marcador actual, 12 a 0 a favor de Cantor. ¡Vamos, go! ¡Vamos, go! No salió, justo. ¿El tallo anterior fue un partido? Sí, no, el primero no. El segundo sí. ¡Gos a 0, Javier! ¡Gampo Tomi! ¡Alelu tomá! ¡Goló! ¡Goló! ¡Gol! ¡Goló! 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 ¡Alexando! ¡Goló! 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 ¡Oh, hay fila, hermano! ¡Tómala! ¡Ataca, Adriano! ¡Eh! ¡Eh! ¡Arbitro! ¡Arbitro, vea eso! ¡ praía, barilla! El coro... ¡Ay, joder, no tiene un ratón! Y ariel... No, no, es que es Jerusalén. ¿Adrián me incomplota? Sí, pero no sé. ¿Pero lo pedís por el traje? ¿En efectivo? ¿Le transfiere? Sí. ¿Cuántos habías los costos? ¿Venías con algo? No, yo quiero una de mayo. Esa es una de palta. Yo me quiero meter... ¿Quién quiere meter? Bueno, desde el tiempo. Sí, buen tiempo lo tení. Te juro que... Después le digo el tiempo. Ahí sí. ¿Cuántas pruebas te quedan? Lo perdonó. Lo perdonó. A mí por menos me sacaban amarillas. Lo perdonó. Y se renueva el juego. Con penal a favor de Country. Ya, porque te han puesto las flores. Ahí siempre hay una que si o si no aparezca. Porque es obvio que está bien. A lo más, porque tenís todo igual. Y cambia ahí según lo que tenís. Según la primera. Te vas a muñeca. Un lugar libre. Ahí sigo con lejos. Faltaje a García Gómy. ¡No, alcalde! ¡Jamón, galgón, no se mira! ¡ABOL, galgón! ¡Jabón, galgén! ¡Conil rojo o verde! ¡Ahhh! Si ¡Ahhh, ahhh! ¡Ahhh, ahhh, ahhh! ¡Ahhh, ahhh! ¡Paciencia, paciencia, muchachos! Paciencia ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apoya! ¡Estoy, estoy, estoy! ¡Estoy justo! ¡Rápido! ¡Apoyen! ¡Mueve uno, dormi! ¡Mueve uno! ¡Sueve un número, un número! ¡Mueve, te sigue! ¡Baja! 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 ¡Mueve, tírate! ¡Mueve! ¡Mueve! ¡Mueve, tírate! ¡Mueve, tírate! ¡Mueve, tírate! ¡Mueve, tírate! ¡Mueve, tírate! ¡Mueve! ¡Baja, tírate! Pierde la pelota Country después de una muy buena continuidad en base a los forwards y pierde la pelota Pasa, pasa. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! Voy a volver ahora. ¿Dónde se va? ¿Estaba? ¡Sí! Sí, sí, la está llamando. ¡Sí, sí! ¡Ah, ya! ¡Ya, pero no, ya está haciendo uno! ¡Fija, ya! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Ahí está! ¡Apí! ¡Apí! ¡Ápí! ¡No, píjate el campo! ¡No, píjate! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡No! ¿Qué os hagan a favor? ¡No, píjate! ¡Nosotros igual! ¡No! ¡Gracias! 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 Es el penal y se devuelve el primer cobro del referee Y Cantre sigue con la pelota en su lado A solo metro de in goal Y veremos a que juegan Lucha de forwards Cantre apostando al juego áspero Y los resultados Nuevamente con Best of Country Trae acuerdo ¿Paseto? ¡Gracias! 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 ¡Jugar acá! ¡Jugar acá! ¡Jugar acá! ¡Bien country! ¡Bien country! ¡Bien country! ¡Bien country! ¡Bien country! ¿Quién es? ¿Qué puede ser? ¿JugL敌? ¡Bien country! ¡JugL敌! Lo ab neighbors que esto, eso creen yición a... región que hemosładense Sí, gracias. En esta foto se ve quiénes vienen todos los partidos y no solo van a la final. ¡Vale! ¡Vamos! 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 Es el típico de la montaña. ¿Qué te pasa? ¡No la fantasía es una canción! ¡¿Como le matan las pelotas de ellos?! Que es 번째! Ya. ¡Gracias! 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 ¡Hoy los sándwiches no los podí pedir. ¿Es otro pan? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Voy a pedir a la suerte! ¡No encontré no de nadie! ¡Encontré y ese botán no no de nadie! Gracias. 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 El poder reiterado es que han fallido bajo Aramain. La colegia. Abre de este. Abre el charsis estallan los tornadores. Abre el charsis. Igual es casi todo. No, no, bueno. Oh, muy bien, para la casa. Un problema no hay ni siquiera. Un problema no se va. ¡Salió, salió! ¡Salió, salió! ¡Salió, salió! ¡Salió, salió! ¡Salió, salió! ¡Salió, salió! ¡Salió! ¿Y se termina el primer tiempo? ¡Salió, salió! ¡Salió, salió! ¡Salió! ¡Salió, salió! ¡Salió, salió! ¡Salió, salió! ¡Salió, salió! ¡Salió! 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 ¡Salió, salió! ¡Bien! Vamos a llegar, hay que llegar, vamos. Vamos a llegar, vamos. Vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar. Vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar. 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 Vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar. Vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar. No lo suelta. No lo suelta. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, Poc! ¡Vamos, Poc! Y finaliza el primer tiempo, marcador parcial, 19 a 5, a favor de los británicos. Y comienza el segundo tiempo, la penúltima fecha del campeonato de abertura de Aruza, entre Country Club y los exalumnos del Cray House. Marcador parcial, 19 a 5, ganando los visitantes. ¡Vamos, Poc! ¡Vamos, Poc! ¡Vamos, Poc! ¡Vamos, Poc! Ahí, Pablo, ahí. ¡Vamos, Poc! ¡Vamos! ¡Vamos, Poc! ¡Vamos, Poc! ¡Vamos! 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 Ataca la pelota Atrás Javier, atrás Deja adentro Que no entran las 22 Pablo Dale Javier, dale Javier Dale, dale, dale ¡Vamos Javi! Dale Javi ¡Vamos Negros! La paten todo el rato nomás Así pasa el tiempo ¿En serio todo el rato pata? Se ha hecho pata en seguida ¡Vamos Javier! ¡Vamos Javier! ¡Vamos Javier! ¿Vieron comentarios en los partidos? No, me tiró sus comentarios así como... ¡Vamos Javier! ¡Vamos Javier ¡Vamos Javier! ¿Are you ready, man? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos chicos! ¡Vamos! 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 Es como uno tagliado, güey. ¡Ven acá! ¡Juegan acá! ¡Minyani! ¡Minyani! ¡Habla, Augusto! Le estamos dando muchas pelotas para que ataquen. ¡Vamos! 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 ¡Ah, para que... porque ya había jugado de Apto y ya estaba... ¡Ah, listo! Juegué 65 minutos para Apto, güey. ¡Ah, salió Apto! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Sácalo, sácalo, sácalo! ¡Regalo Chavo! ¡Muy bien Chavo! ¡Bien Chavo! ¡Bien Chavo! ¡Bien Chavo! ¡Métele, métele, métele! ¡Venga hasta el fondo! ¡Chavo, mira acá! ¡Vuelta rápida, vuelta rápida! ¡Métele, muétele! ¡Para queue en casa! ¡Mileni! ¡Mileni! ¡Nilma! como se puso la weada a caer si se le abran al chavo el chavo se lo trae le voy a abrir oye el racino esta jugando no? chavo mira le arriba al chaco mano el ultimo ta ta graders vas a entrar cari 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 ¿Quién quedó tirado? ¿Quién quedó tirado? ¿De verdad? ¿El tercer tiempo ya lo hicieron? ¿El tercer tiempo es después? ¿El tercer tiempo es después ahora? Dile a Fondral que no coma, está todo guatón Me voy a esas poleras sin manga, así que como embarazado Se me para a patear Javier Reyes ¿Estás tu mato? Nuestro perito ¿Realitix? ¿Se sabe? No ¿Se sabe? ¿Por? Adentro marcador parcial 26 a 12 Si Un penaltito de tres y estamos ya listos ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale Club! ¡Vamos Casi! ¡Otro más! ¡Vamos! ¡Vamos Casi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno más! ¡Dale! ¡Gordo en Flaco! ¡Vamos Casi! ¡Vamos Casi! ¡Dale! ¡Gordo Flaco! ¡Horrible sí! ¡Dale! ¡Dale que no quieren jugar! Vuelta Pablo, vuelta Izquierda Javier, izquierda Javier, muestra tu talento Javier, muestra tu talento Oye, no puedo hablar, no es que va a quedar todo grabado Javier, muestra tu talento Oye, ganó Chile-Uruguay Ganó Chile-Uruguay 22-20, mirá vos Tichovaca, Pingüino y Abel y de titulares Javier, muestra tu talento 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 bien subete Tomá bájalo bájalo chavo chavo afuera afuera arriba arriba no hay de cobs ahí es que el pasillo ahí vaya a la buena vale, cierran el pasillo traje de Cops ese centro nuevamente volvió a penetrar no, porque me falta un par de para comentar que un metro para cabrón marcador parcial 26 a 27 a favor de los galeses ¿cómo estás? los gales tiro ¿no? ¿no? ¿qué pasó? no la pasó la va a repetir la va a repetir la va a repetir ¡Vale, club! ¿por qué? ¿por qué? la va a repetir y se repite la patada a los palos no sé por qué no sé, nunca lo había visto en mi vida esto esto no sucede a menudo se repite la patada a los palos y veremos y adentro marcador parcial 19 a 26 se puso bueno se puso bueno vamos 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 ¡Vamos! ¡Vamos Pablo! ¡Vamos Pablo! ¡Bien Pablito! ¡Bien Pablito! ¡Sigue! ¡Sigue! Oye, bien Plaquito igual ¡Que salga el rojo! ¡Que salga el rojo! ¡Vamos! Oye, ¿quien esta de hooker? No, se entro Richi y esta de 3 y uno esta de 3 Ah, es Ramelio Ananda Ah, hasta Luis, entró Luis ¡Dale Luis! ¡Dale gordo flaco! Kevin, suspende por favor ¡Ese es que el reglamento no... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No subes! ¡Vamos! 12 minutos, faltan para que termine, o sea no sé que me pongo. Oye Meron, ¿sabes que tú podís poner, si querís, 14 guámenes en el Scrum? ¿La Terec? Nunca te limitan el número en el Scrum. ¿Y quién dijo eso? Hay un mínimo que es de 5, pero el máximo nos dice estar limitados, igual que el 9. ¿Y entonces por qué nadie mete más gente contra tú? ¿No? ¡Vamos, Kati! ¡Vamos! ¡Aquí hay un punto de... ¡Vamos, Kati! ¡Vamos! ¡Vamos, Kati! ¡Vamos, Kati! Pero si está ahí la 5, ¿podrían meter a la 10 guámenes en el Scrum? ¿Por eso? No, entonces está ahí más, pero si no lo harían. Preguntamos esto a la siguiente. ¡Fuera! 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 Queso chancó ¿Qué le dices Queso chancó? ¿Por qué Queso chancó? Oh, pero ya, ya pensé que era... Late máximo ¡Dale, mantarraya! ¡Abajo! ¡Vamos, Richi! ¡Abajo el scramble! ¡Una y va! ¡No! 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 ¡Cómo lo explota el 3, ref! ¡No! ¡Site! Oye, Chao... ¡Déjale! ¡Oye! ¡Que salga Rocco! ¡Tiene que salir! ¡Lo deja disponer, hombre! ¡No mata el timing! ¡Ven! 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 ¡Otro! ¡Otro! ¡La mantarraya, po! ¡Otra vez! ¡Mismo! ¡Ya, po! ¡Está jugando! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Otro, bueno! ¡Otro, bueno! ¡Otro, bueno, bueno! ¡No puedo hablar, pero... ¡Sorri, man! ¡Sorri, man! ¡No! ¡Irías subí que en gobo infinito, no! ¡Abre! 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 ¡Toda, toda, 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 toda! ¡Abre! 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 ¡Abre, señor! En los fútbol le estamos dando... ¿No? ¿No entroqueamos? ¿Un minuto? 10 minutos. ¡Otra más, otra más! ¡Otra más! ¡Una más, hombre! ¡Bajo el palo! ¡Métele bajo el palo! ¡Al palo, al palo, al palo! ¡A la base del poste! ¡Ya! ¡Horris! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Guárdala, guárdala! ¡Ahora, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Echa por el lado, hombre! ¡Por el lado! No, sácala, sácala, sácala. ¡Bien! Trae para country. Marcador parcial 31. A 19. A 19. ¿Pero qué pasa si Cops hace 2 puntos bonus? ¡Bien! Defensivo. Pasa el defensivo y el de Cuara trae. ¿Qué pasa ahí? ¡Bien! ¿Qué pasa si Cops? ¡Bien! ¿Qué pasa si Cops? Pienes que los Cuara trae y pierde por menos de 100. Frente a 2 puntos bonus. ¡Vamos! ¡Envención! ¡Suscríbete al canal! ¿Entró Ninja? ¡Ah! ¡Entró Manano! ¡Bueno! Marcador parcial 33 a 19 a favor de los visitantes Perdiendo voy a sacar 2 puntos ¡Vamos! 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 ¡Si tiró! ¿De tiempo? ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Yo creo que ya está! ¡Tengo hambre! ¡Vamos! 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 ¡Vale, Ninja! ¡Vale, Rosa, Ninja! ¡Vale! ¿Viste tan lindo? ¡Mijas! ¡Vale! ¡Contribo! ¡Aforá! ¡Estamos bien, hombre! ¡Bien! ¡Bien! ¡¡Bien! ¡Ves! ¡No! ¿Por qué? ¡Bien Richie! ¡Dale, Bibi! ¡Dale, Ninja! ¡Dale, que no la queden! ¡Dale, que no la queden! ¡Larga, larga, larga! ¡Bueno! ¡Bueno, sigue! ¡Otro que llegue! ¡Uno que llegue! ¡Parejo, Manolo, parejo! ¿Me ha hecho este hijo de M? ¡No lo entiendo! ¡No lo entiendo! ¡Dale, que lo escriba! ¡Que lo escriba! ¡Que lo escriba! ¡32! ¡33! ¡32! ¿Por qué 32? ¿Por qué 32? ¡33! ¡33! ¡33! ¡Sí! ¡19! ¿Qué onda? ¿No saben sumar cabros? ¡Sorsano pone mal número acá! ¡Sorsalete! ¡Sí! ¿Sabe que el ingeniero soy Yoko? ¿Se sabe o no? ¿Se nota o no se nota? ¡Blanca! ¡Blanca! ¡Bien! ¡Dale! ¡Viento más! ¡Viento más! ¡Pígela, chavo! ¡Pígela! ¡Pígela, chavo! ¡Larga, larga, larga! ¡Pígela, chavo! ¡Que te llegue, que te llegue! ¡No seáis! ¿Quién es? ¿Quién era el que entró? ¡Bueno, bueno! ¡Dale el fito! ¡Dale el fito, dale el fito, Hueso! ¡Dale el fito, Hueso! ¡Ah! ¿Qué? ¿A dónde? ¿Qué pasó? ¡La amarilla! ¡Siempre el mismo! ¿Tú no viste mi pelota pescado? Sí, bien. ¡Pero esa tiene que ser clássica tuya! La semana pasada pasé una cosa muy similar Llegaron allá, después marcaron y llegaron Pero no sabéis rata Quedá un minuto Y ya está No, es que acá está ¿Te diste cuenta recientemente? De Nacho Silva y de Guibir Angelo Ahora mi hashtag van con Ua ¿Qué dices que yo te digo? N Es que habían cambiado ¿Tres? ¿Tres? La de Benito 36 a 19 marcador parcial Después del penal convertido por Javier Reyes ¡Teleglubb! ¡Teleglubb! ¡Si, 2003! ¡Que aire! ¡Vamos! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Escuchen! ¡Y izquierda, izquierda! ¡Ay, casi! ¡Por acá! hay uno tirado ¿quién está tirado? la classic tiempo hay amarilla para Pablo Casas y penal a favor de Craig House que va al line desesperado buscando marcar para poder clasificar ¿qué es esa? tan desesperado no fueron protagonistas quiero cambiar al negro reyes la vida no tiene respuesta por favor la filosofía la filosofía pero para que eso lo decís ¿sabes que es para que eso lo decís? dile a quien te traes no 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 es necesario ¿ese auto está hecho para el drift? no no es necesario obvio que no para quemar sí pero ese auto se levantó se levantó sin le ponido anda mucho luego se levantó con el toque ¿quién entró por negro? ¿quién entró por negro? el fly ah y pasó Javier de fly que eso lo bueno es que tenemos tres fly en cancha el Javier, el Tommy y el negro de reyes el de copiapopo también juega de fly Javier Cepeda también juega de fly también juega de fly y Tommy y García también juega de fly y no es fan 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 independiente la mueven más te acordáis que partner en el centro de cancha no la daba era buen penetrador pero no la daba pero es que si no se pega pero pero ahora igual mejor si tenés que la muevan Taki que en cancha el segundo centro la tiene que dar mucho más que la primera entonces quien es la tercera línea country? ahora Nacho de la Fuente Quique y Manano y Manano de que está? Manano está de centro mira Manano como se gana el poste ese Nacho de segunda y la segunda tercera ¡Locón! ¡Locón hombre! ¡Bueno! ¡Se va, se va! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Ojo! ¡Dale que tienen patines! ¡No! ¡Está listo! ¡Sú! ¡Egg! ¡Fuulta! ¿Tú when tú y yo le ponía un manto a la cámara? ¿No? Uf, cuando trajés Macri, tenés que trabajar frente a todo pronóstico, no, perro. Sí, sí, uf. ¿Vos si se vieron a hacer tu clase de Educación Física? No, pero onda se le ponía un plástico arriba, uf. No, pues perro, que se moje nomás. No, pues ahí veo cómo soluciono, de embolar su paraguas o algo. Paragua? Paragua, quitasol, como se llame, boludo. Puta niña, boludo. Ninjate. Pero si ya terminó, que la saque. ¿Estás seguro? Sí. Van como 45 ya. La dura. Que la saque, boludo. Chau. Ojo ahí. Se llaman a la Muay Thai, boludo. La Muay Thai. Mira, el otro guan, cacha, el guan que lo fue a buscar, quería quedarse al tomada y cago el. Bájalo, bájalo. A la canilla, a la canilla. ¿Por qué no la guardaron y después la vallaron? ¡Vamos, Sammy! Vamos con el cross kick, chavo, vamos con el cross kick. Bien, pa' atrás, pa' atrás. Con la suelta. ¡Bien! ¡Pues la gente! ¡Pues la gente! ¡Ven, Ananoo! ¡Pues la gente! ¡Vale, Lupi! ¡Eso es! ¡Fintado! ¡No la suelte! La primera vez que Liti... ¡Dale, Ninja! ¡Nooo! ¡No, pero Ninja estaba... ¡Mórbide! ¡Estaba mórbide! fue la levantada de la cama ya, pero buena, buena sácalo salió try fue try try de cops y marcador parcial 36 a 24 ya, pero no alcanza a tenerme un 17 si pasamos nosotros los primeros no te quedaba nada no, si quedaba, pero no se por qué no lo terminó de hecho van en 46 yo acá tengo 46 ah, es que mal la frenada y todo si va en la noche eterna perdiendo puedes tener dos puntos si, solo la primera y se logra el pateador y termina el partido lo gana country de visita por 36 a 24 y termina el partido